Bueno, señoras y señores, estamos en el descanso backstage. Señoras y señores, estamos ya en medio de una grasoterapia, estamos en el descanso. Estamos esperando a que llegue el recreo del instituto para montarla a tope. Tenemos aquí a Melisa, Claudia, Abuel, Tania, Ángela, Ana, Almagena, Claudia, Claudia, que estáis, que diga, Paola, Angélica, Paolo, iba a decir, Alberto, Cristo, Noelia y Alejandro, y yo, y María, y el compañero. Yo no sé cómo se llama, ah, sí, Dani, vale, nada, nada, bueno, pues continuamos aquí. ¿Cómo se está sintiendo con la grasoterapia, señores? Muy bien, con calor. Desde Tutu Teatro queríamos ampliar un poco la campaña, y tú, del plan municipal de Los Relejos, que lo lleva el ayuntamiento y la Casa de la Juventud en colaboración, y esos condones, Tania. Ten cuidado que te va a dar alguien por YouTube. Está frío. Bueno, en breves momentos va a tocar la, 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 eso del instituto. Ay, no, no, no te lo hablas. Que un minuto. Se habla, y yo doy un minuto. Bueno, corre, come, come, come. Eh, chicos, nada más tocar el timbre, nosotros nos colocamos en un semicírculo y contamos, ¿no? ¿Pero al ver? ¿Contamos? Sí, para que, para que nos miren todos. Pero también no tenemos que ir a la hora. Dios mío. No podemos entrar. ¡Oh, oh, oh! Pero ahora, ¿qué es algo? Sí, sí, eso sí, pero tenemos que... ¡Para, para, 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 para... Bueno, pues ya sabéis, lo vamos a tener todo listo. ¡Gracias!